Los líderes comunitarios en Metalío buscan fomentar el compromiso de cuidar el medio ambiente y lo hacen con su ejemplo. Veamos en la siguiente nota. Don Alfredo y Doña Celia son líderes de la comunidad La Cuchilla en el Cantón Metalío de Acajutla. Su pasión por el servicio a los demás les ha llevado a realizar diferentes actividades, entre ellas huertos en los cuales plantan árboles de agua dulce y agua salada, que luego serán usados para reforestar la zona. Y hemos visto que la única manera para poder prevenir algunos fenómenos que nos impactan, tanto como desbordamiento de ríos, mareas, mar de fondo, maremotos, huracanes, es la única manera como nosotros podemos generar una barrera protectora, pues es sembrando árboles. Su admirable entrega a esta labor se respalda por el compromiso que tiene, y no solo a la sociedad, sino al medio ambiente. Este es un área de protección que se ha venido recuperando desde 2005 hasta el momento. Entonces aquí está protegido por el medio ambiente. Y desde entonces trabajamos 90 personas en el área para recuperar y no se termine el bosque salado. Un proyecto que inició después de la cuarentena y se espera ver frutos a principios del 2021. Mientras tanto, estas personas seguirán luchando sin parar en esta iniciativa. Como podemos ver, aquí tenemos de diferentes especies, el cual se ha trabajado para mantener la reforestación en este lugar. Y lo que le pedimos a todas las comunidades vecinas es de que, por favor, ya no sigan talando árboles y que no nos sigan echando desechos dentro de los ríos para que vengan a parar a los manglares, ya que este es un recurso vital para que la familia de este lugar se mantenga y se sostengan ellos y su familia. Solo en el área de plantación de árboles salados existen cerca de 16 manzanas completamente llenas de vegetación de diferentes especies. Los encargados de estos proyectos comunitarios piden a las autoridades correspondientes que se cumplan las leyes que van en pro del cuido de los recursos naturales. Con imágenes de Daniel Acevedo, Abigail Castro, Noticias Cuatro Visión.